Lamento que a pesar de que me amas ya no me mereces Y que bien que tú misma lo dices, aunque mías serán las cicatrices Vuela muy alto y sigue volando, te deseo suerte que Dios te bendiga Llega tan alto que nadie te alcance, porque tus sueños serán tu alegría Vuela muy alto, te entrega todo, busca quien ames y dale tu vida Como te daba yo mi esperanza, y ahora me pagas con tu despedida Y aunque unos días va a doler, tendré el valor pa' comprender Sigue tus sueños, pórtate bien, a mi esta vez me toca perder Lamento que a pesar de que me amas ya no me mereces Y que bien que tú misma lo dices, aunque mías serán las cicatrices Vuela muy alto y sigue volando, te deseo suerte que Dios te bendiga Llega tan alto que nadie te alcance, porque tus sueños serán tu alegría Vuela muy alto, te entrega todo, busca quien ames y dale tu vida Como te daba yo mi esperanza, como te daba yo mi esperanza, y ahora me pagas con tu despedida Vuela muy alto y sigue volando, te deseo suerte que Dios te bendiga Llega tan alto que nadie te alcance, porque tus sueños serán tu alegría Vuela muy alto, te entrega todo, busca quien ames y dale tu vida Como te daba yo mi esperanza, y ahora me pagas con tu despedida Y aunque unos días va a doler, tendré el valor pa' comprender Sigue tus sueños, portate bien, a mi esta vez me toca perder Vuela muy alto